de nuestro día, vamos a hablar de nuestro día. Bueno, más sabe el diablo por diablo que por viejo, esa frase la dijo un viejito endiablao. Nuestro tema es el adulto y la adulta mayor que mañana se celebra su día. Adulto mayor es la forma más disimulada de decirle viejo a alguien de la tercera edad. Menos mal a esta edad las mujeres ya empiezan a ceder un poco en su vanidad, porque a edades más tempranas, la única parte que las mujeres aceptan ser mayores es en el ejército. El adulto mayor en nuestro país necesita más reconocimiento. Dicen que los adultos mayores son olvidadizos, pero no, los olvidadizos son los hijos, se les olvida que tienen papá. Hace poco hicieron un encuentro muy creativo, un festival de cine para adultos mayores, se llama el Festival de Canas. Ahí recomendaron una película para prevenir el Alzheimer, se llama El olvido que seremos. Es aquí en nuestro país donde el adulto mayor es marginado. En los países orientales son los encargados de enseñarles la historia a las nuevas generaciones. Aquí lo máximo que enseñan es la historia clínica. Pero en la China, por ejemplo, los adultos mayores fueron los encargados de enseñar a controlar la sobrepoblación mediante una campaña que se llamaba Una China sin Chinos. Los enseñaron, allá los enseñaron a planificar con menta china para evitar la chinamenta. Y por eso en la China son cada día menos habitantes. ¿Por qué aquí no hay adultos mayores candidatos a corporaciones públicas? ¿Dónde está el partido de los viejitos verdes? Yo no he visto publicidad que diga vote por el Edil Edilberto. No he dejado esas campañas. ¿Por qué en la alcaldía mayor no está un adulto mayor? El adulto mayor es un tesoro, sobre todo el pensionado. Pero déjenlo que disfrute su pensión. Déjenlo ir a la longevoteca. Que ejerza como Sugar Daily. Que se consiga... Déjenlo que se consiga su sugarrita. ¿Cómo es posible que al adulto mayor le prohíban que se divierta? No pueda disfrutar después de tantos años de trabajo. Hay personas tan desconsideradas que los llevan a la iglesia y ni siquiera los acompañan. Los dejan ahí en la primera banca como para que el cura se lo cuide y se van a hacer vueltas y todavía le dicen al señor, al papá, le dicen, papá, no se vaya a dormir porque de pronto lo vuelan. Es gente irrespetuosa. Irrespetuosa con nuestra población adulta mayor. Ellos deberían ser asesores, por ejemplo, en políticas públicas, penitenciarias y carcelarias porque la mayoría están encanados. A mí me gusta ir a visitar hogares donde están los adultos mayores porque ellos son muy agradecidos. Pero he dejado de ir porque la última vez que fui a visitar a un hogar de esos se acercó una viejita y me dijo, ole, ¿a usted cuándo lo trajeron? Un saludo muy especial a nuestra población adulta mayor. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!